El día de la dignidad nacional, es un día en que las y los nicaragüenses fortalecemos ese sentimiento de orgullo nacional por haber contado en nuestra tierra con el general de hombres y mujeres libres, Augusto Nicolás Sandino. Ese héroe, padre de la gesta libertaria de Nuestra Nicaragua, que un 4 de mayo de 1912 se levantó en contra de la intervención norteamericana y se negó a entregar sus armas al general Moncada, quien traicionó a la patria. Sandino inició su lucha en la mina San Albino a finales de 1926, para pelear contra los conservadores y desde donde poco menos de un año después, luego de un deshonroso pacto entre los jefes liberales y conservadores y la embajada de Estados Unidos, emitió su histórico manifiesto en el cual dejaba clara su voluntad de continuar la lucha hasta que las tropas yanquis abandonaran el territorio nacional. La mina era propiedad del norteamericano Charles Buter y cuando Sandino decidió empuñar las armas contra los invasores, fueron precisamente sus compañeros de trabajo, mineros honrados, víctimas de robo y engaños, quienes le acompañaron. Cuenta el mismo Sandino, que de esa mina salieron apenas 30 hombres, él incluido, que con el pasar del tiempo se convertirían en miles, haciéndole frente al ejército más poderoso de la tierra. Sandino era un hombre visionario, lleno de espiritualidad y en base a ello, fundamentó cada una de sus acciones. Estaba inspirado en Dios y en esa energía universal que le permitió verse a sí mismo, encabezando esta gran lucha de liberación que continuamos nosotros, sus hijas, sus hijos, sus nietos y nietas, desarrollando en esta Nicaragua libre. Una de las tantas hazañas que despertó el espíritu revolucionario y antiimperialista del general Sandino fue la agresión de los yanquis contra el general Benjamín Celedón, a quien arrastraron por las calles de Catarina sin tener ninguna piedad. Creo que Sandino da el ejemplo como un patriota a todos los nicaragüenses de que por muy fuerte, por muy grande, por muy preparado, por mucho peso que pueda tener un adversario, cuando se tiene amor a la patria, cuando se está convencido que la paz y la tranquilidad debe prevalecer en la nación, hay disponibilidades para luchar. Por eso creo que es importante la gesta de Sandino, por eso se rescata y por eso nos quisieron ocultar, por eso nos quisieron esconder a Sandino en la historia y es el rescate que ha hecho el sandinismo y hoy, Nicaragua, que buscamos el camino de la paz, que buscamos el camino de la armonía, que buscamos el camino del entendimiento, estamos recordando a Sandino este 4 de mayo. Los diputados reiteraron que Sandino nos dejó la lección de que amar a Nicaragua significa entendernos entre todos y todas las y los nicaragüenses, que logremos la paz, la armonía, el trabajo, la concordia y que las diferencias las resolvamos nosotros y nosotras, conversando para buscarle salida a todas las causas. De los generales liberales, el único que no firma el Pacto del Espino Negro y más bien se va a la Segovia, donde hace su proclama de la defensa del honor de Nicaragua. Y logra, en la pequeñez de las montañas segovianas, derrotar a un gigante, al ejército más poderoso del mundo, que tenía marinos interviniendo aquí en Nicaragua, y logra que en el 33 se vayan de Nicaragua. Entonces, esa es la gran lección que nos da el general Sandino, una lección de dignidad, una lección de amor patrio, una lección de trabajar por las y los nicaragüenses. Y es ahí que cuando logra que los marines se vayan de Nicaragua, él comienza con el presidente de esa casa, sus pláticas de paz. El 4 de mayo de 1927, el imperialismo norteamericano puso fin a la guerra constitucionalista, haciendo que liberales y conservadores firmaran el Pacto del Espino Negro, que contenía entre sus puntos esenciales, uno, el desarme general de las tropas nicaragüenses en conflicto. La creación de la oprobiosa Guardia Nacional, que estaría al servicio de Anastasio Somoza, la que tuvo al pueblo nicaragüense bajo una férrea dictadura militar por más de 45 años. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha hecho innumerables esfuerzos para preservar esta historia y mantener intacto este sitio maravilloso, que sirvió de escudo y refuerzo para la lucha de nuestro general Sandino, y convertir este distrito minero en un importante punto del circuito turístico conocido como la Ruta de Sandino, que incluye además de Nueva Segovia, los departamentos de Madrid, Estelí y Ginoteca. Además llegan a visitarlo, son jóvenes deseosos de conocer los equipos mineros de principios del siglo XIX e inicios del siglo XX, que sirvieron de escenario para el mayor gesto de dignidad que podían dar un grupo de hombres contra las imposiciones del imperialismo estadounidense. El Día de la Dignidad no puede pasar desapercibido por ningún nicaragüense. Desde la Asamblea Nacional te invitamos a celebrar este día con mucho amor y patriotismo para mantener viva la dignidad de Sandino. Sandino dijo a esa casa, yo no ando con carburada yo no soy un ven de patria como el tal Chema Moncada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!